Bayamo llega este 5 de noviembre a su aniversario 508 de fundado. Para conmemorar la fecha, la Dirección de Cultura en la capital granmense preparó un programa cultural contentivo de alrededor de una veintena de propuestas presenciales y online. Entre las actividades de mayor expectativa se encuentra la Expo Pictórica Comercio de Soledades, una opción que pone a disposición de los amantes de las artes plásticas el resultado creativo de artistas granmenses durante el confinamiento al que obligó la pandemia de la COVID-19. Sobre la muestra escribió su curadora Danelis Gómez. Como hijas de su tiempo, las artes visuales en nuestro territorio protagonizan una suerte de meseta creacional donde la obra de nuestros artistas es hoy, más que nunca, hervidero de anclajes existenciales que evidencian, en consecuencia, una amplia gama de posturas tan variadas como sus tendencias y estilos, tan difusas como la mixtura de sus técnicas. Presentaciones teatrales y danzarias, conciertos, gala, así como ventas de libros y artesanías, paneles, conferencias y talleres sobre economía creativa, se desarrollan también en homenaje al momento trascendental en que aquí, junto a las aguas de un caudaloso río, quedará asentada definitivamente la villa de San Salvador de Bayamo. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Canal Caribe.